Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar un ratito, ¿no? Este juego de carreras A ver qué hay por aquí La verdad es que este juego tiene... Vamos, he tenido... Tenía alguna que otra visita en YouTube, ¿eh? Hay gente que le gustan las carreras Y hace también que yo soy malísimo jugando hasta este tipo de carreras, ¿sabes? Pero bueno La verdad es que está... Esto está entretenido, ¿verdad? La carrera está... Buah, me cayó Literalmente me he caído de ahí, ¿vamos? Esto es resastroso, ¿eh? Bueno, he dejado el coche listo de papel Uff, la verdad es que este juego cansa, ¿eh? Vamos, va, va, va Me he tenido que poner la caza... Porque es que si no... No, no veo, ¿eh? Bueno, no veo, ¿eh? Me estuvo en la cabeza, ¿eh? ¡Uff! no ha sido y bastante particular no la superficie de las balas permanece dentro y 50 no cortes la dirección de eso me va fatal es que no de esto va a regular, va super mal, va super mal ese vamos a jugar otro partido vamos a ver creo que esta va a ser el último, el último, las últimas reboteas vamos a quedar en el cuarto lugar, está bastante bien vamos a ver Otra partita, ¿verdad?